Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos con noticias internacionales hacia el Reino Unido. En la mañana del día de hoy, cuando fue primicia de Radio Nordeste, murió el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II. Tenía 99 años y fue el consorte con más años de servicio en la historia británica. El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II del Reino Unido, falleció este viernes a los 99 años, según informó el Palacio de Buckingham. Es con profundo pesar que su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, indicó la monarquía británica y anedió que el príncipe falleció pacíficamente en el castillo de Windsor. La familia real se une a las personas de todo el mundo para lamentar su pérdida, agregó la declaración. El duque estuvo casado con la reina Isabel II durante más de 70 años y se convirtió en el consorte con más años de servicio en la historia británica. La salud del príncipe Felipe se había deteriorado lentamente en los últimos dos meses cuando fue internado el 17 de febrero, sometiéndose a un procedimiento quirúrgico por una afección cardíaca preexistente y fue dado de alta en marzo pasado. Hoy falleció y aún no se ha informado oficialmente cuándo será o si se realizará finalmente un funeral real hacia el duque de Edimburgo. Estamos hablando del príncipe Felipe, como era así llamado también duque de Edimburgo, en el Reino Unido. A los 99 años entonces, reiteramos, falleció el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II. Gracias por ver el video.